Las Xena soportan más a Fernando Grande Maglaska. Policías y guardias civiles han anunciado este jueves que saldrán a la calle a protestar contra la nueva ley de seguridad ciudadana del ministro del Interior. La nueva ley del ministro del PSOE es rechazada por los principales sindicatos policiales y asociaciones profesionales de la Guardia Civil, que se unirán para manifestarse en Madrid el próximo 27 de noviembre. Policías y guardias civiles defienden que la nueva ley Cercena a capacitar las fuerzas de seguridad del Estado ante las protestas violentas, se merma cada vez más el principio de autoridad de policía y guardia civil. Es una reforma que criminaliza a los policías, pone en riesgo a sus familias, y atenta contra los derechos del resto de la sociedad, añaden. Fernando Grande Maglaska recibió este jueves a las 6 de la tarde a los representantes de Jupol, que le pidieron que defienda a los policías, y guardias civiles de los ataques constantes que se vienen repitiendo desde el gobierno de coalición entre PSOE y Unidas Podemos. Supone una nueva falta de respeto a todos los policías en el ejercicio de sus funciones, y un grave riesgo para la integridad física de los agentes de la Policía Nacional y de sus familias. Más aún teniendo en cuenta que en los últimos años no dejan de incrementarse las agresiones contra miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, dicen. Una situación que genera un clima constante de inseguridad jurídica e incluso puede llevar a una inseguridad operativa dentro de los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, han añadido desde Jupol. Gracias por ver el video. CC por Antarctica Films Argentina